Mateo 22 del 1 del 14, invitados a la fiesta. Y lo primero es una boda de su hijo. Para un judío, para un papá, la boda de su hijo es lo más. Para Dios la vida es una fiesta, es para vivirla y disfrutarla. Es saber que estás llamado a vivir sabiéndote que tenés que gozarlo al día. Por eso disfruta cada momento, porque esta vida es corta, tenés vida y salud, obvio, ¿no? Tenés vida y salud, entonces, ¿por qué te detenés en no vivir ni tampoco disfrutar? De ponerte en actitud de rechazo, de enojo, que estás cayendo, de andar con cara de perro. ¿Por qué te cerrás y hasta dejas que la enfermedad o los achaques sean hoy tu constante justificativo de no puedo? Che, vamos a caminar. No, me duelen las piernas. Che, vamos a hacer esto. No, porque está nublado. Che, vamos a caminar por allá. No, porque va a haber la vecina que salgo a caminar y entonces... Como si también no disfrutar del vivir. Te llenas de odio, de enojo, por esas personas que te lastimó. Mira, vos estás invitado a vivir la vida de otra manera. Date esa oportunidad hoy de hacer un clic en tu cabeza y de vivirla la vida. Deja de andar remándola. Pero aparece esto de encargado de invitar. En este día y en el transcurso de la vida, se te han puesto personas, situaciones, para que valores tu vida. Desde esa persona que está atento a vos, tu nieto, tu nieta, tu hijo, tu hija, tu papá, tu mamá. Hasta ese médico que te dice, che, cuida tu salud. ¿Cuánta gente se preocupa por vos? Y hasta te dice que por ahí no va la cosa, que no la estás haciendo bien. Lo hace unos días, mirá, me llegué al hospital de niños de aquí de Tucumán y vi a una niña que tenía unas ganas de vivir tremendo. Tenía leucemia. Le pregunté qué quería hacer cuando salga del hospital y me dijo, ir al campo, padre, y ver las estrellas de noche. Me acuesto y miro para arriba y veo las estrellas. Nada más simple y nada más complejo. Pensar que vos y yo podemos hoy verlo a las estrellas, sentarnos, y no lo disfrutamos. Dios, cuántas cosas hoy están metidas en tu mente, pero lo que capaz que no está en tu mente es vivir la vida, disfrutar del día. Y por último, el traje. El estar arreglado significa también estar vestido de tu experiencia. Tener que saber que para vivir la vida tenés que llenarte de experiencia y aceptarla. Y no hacer un costado a tu mirada de lo que es propiamente tuyo, de tus luchas, de tus caídas, de tus logros. Por eso aceptá tu historia de vida y míralo desde la mano de Dios, porque Jesús viene a proponerte un estilo de vida, una manera de vivir. La vida cristiana no es una devoción, sino un modo de vivir que implica aceptar lo vivido, enfrentar los desafíos y comprender que cada día es una única oportunidad. Que Dios te bendiga, te proteja y te acompañe. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y hasta el cielo no paramos y vivirla la vida, porque es una sola.